Yo soy de tierra caliente Este es mi más grande orgullo Un pequeño padre Y en la cama Tσ ETH C-C-C-C C-C-C Este es el Tabbal Choram Donde se van haciendo la bomba y el fin de semana, de momento. Tengo los modos de presentarles al nombre de los dejas, hermanos. El ex José Árabe. El viejo de la yemita. ¿Está bien? Hola, Madre. El viejo de la granja El viejo de la granja El viejo de la granja Y sus huecos Con coronavirus ¡Yeah!